Calidad y excelencia Mixer Best Team ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Si eres la dueña de todo mi existir Por ese hombre no sientes nada Solo lo haces para hacerme sufrir Mixer Best Team V.J. Collins V.J. Frank ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Si eres la dueña de todo mi existir Por ese hombre no sientes nada Solo lo haces para hacerme sufrir Y así empezamos la tanda señores ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Si eres la dueña de todo mi existir Por ese hombre no sientes nada Solo lo haces para hacerme sufrir ¿Por qué te empeñas en lastimarme? ¿Por qué te empeñas en lastimarme? ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Yo no sé cómo puedes fingir Yo no sé cómo puedes creer Si en tu alma vivo yo ¿Cómo es que tú puedes vivir Junto a otro lado si nada sientes? ¿Cómo es que tú puedes compartir Contraer la cama si no lo quieres? No seas falsa No seas mentirosa No seas mentirosa No seas mentirosa ¡Sí! Que dice el amigo del de Juan Torres ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy bien con lo que viene ¡Sí, señor! ¿Y cómo dice? ¡Volvete mi vida, por favor! ¡Déjate, señor! ¿Qué? Cuide aunque te equivocas Y lo llamas por mi nombre ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo sé que me quieres A más nadie por querido Sé que duermes con él Pero sueñas conmigo Una muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa Conquistó mi corazón Y sé muy bien que en la vida Siempre hay que pagar un precio Y yo te debo la mía Solo a cambio de tu cuerpo Una muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa Conquistó mi corazón Y sé muy bien que en la vida Siempre hay que pagar un precio Y yo te debo la mía Solo a cambio de tu cuerpo Estoy sediento de tus caricias A cada momento quiero estar contigo Soñar despierto Mientras me mimas Sobre tu pecho Quedar dormido Se pasa el tiempo Y todavía Sigo esperando a que te decidas Es un tormento Si no eres mía Porque el silencio Se va a la vida Lindo si así tiene entre nosotros Un amor correspondido Siento cuando miro tu rostro Siento cuando miro tu rostro Siento cuando miro tu rostro Y solo me quieres como mío Vente a la parte de la sabrosura Si no quieres verme triste Pida dame una esperanza Porque el corazón me dice Que que persevera alcanza Ustedes pidieron su volumen 2 Señora, bendición popular Dice Si no quieres verme triste Pida dame una esperanza Porque el corazón me dice Que que persevera alcanza Cuando vengas a mis brazos No te vas a arrepentir Te digo Porque sé que paso a paso Lograré ser de feliz, cariño Sin el goling ¡Vaya! ¡Voy! Inspiración El harinel Peñalba La sección La Córdoba ¿Cómo sentirse despechado sin estarlo? Mixer Best Team La marca Aún recuerdo aquel día tan hermoso Como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas Moldeaban toda tu piel Y cual mágica novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía En esa habitación Si esas paredes hablaran Si esas paredes hablaran Diciera muchas cosas Ingenieros Dirían mucho Tu cuerpo junto al mío Envuelto en pasión Hacía pensar que soñaba despierto Y no podía creer Que era mía la más linda flor Y se adueñó de mi corazón Que un secreto Hoy vive entre los dos Yo sé que la gente La chica Los frenes Se sabe en esta parte Yo sé que sí Oído, oído, oído Y como dice que, 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 que Hoy mi cruda realidad Es no poder tenerte Como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte Una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar Que a probar de tu cuerpo Me va a enamorar? Verdería la razón Sabiendo que a otro abrazo Me roban tu pie Y así no se puede Y así no se puede Más, señor Doctora Villito Solís Nuevamente Y tú le dices Hoy mi cruda realidad De no poder tenerte Como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte Una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar Que a probar de tu cuerpo Me va a enamorar? Y perdería la razón Sabiendo que a otro abrazo Me roban tu piel ¿Quién lo diría, mi amor? Penelo Penaní Y los amigos de Shipper Y aunque pase el tiempo Aún no he podido Borrarme tus caricias Tampoco es solo a ti Que daba tu corazón Aquella noche Perdido según amor Inexplicable Que cruel es mi destino Que me ha cambiado todo He perdido el amor Que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vayas? ¡Tampoco! ¡Sin alcohol! ¡Sin alcohol! ¡Eh! ¡Viene montajita! ¡El compositor! ¡Mentira! ¡Míxer ¡Míxer Vestín La Marca! ¡BJ Cole El DJ Frank! La tristeza en mi alma Se apoderan de mí Tú me pides comida Y no superes Qué difícil es Cuando se quiera así La sonrisa en tus labios Y esa tierra Vino de la ilusión En la luz Tema que le gusta bastante A las chicas ¿Cómo podré borrarla De mi corazón? ¡Míxer Vestín La Marca! ¡Míxer Vestín La Marca! ¡Puro sentimiento! Y los chiris del Chavea ¿Qué? ¿Qué? Si llevo en mi piel Las huellas imborrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama, de dos corazones, un solo palco Y tú le dices, ¿así es qué? Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena opción O seguir valiente defendiendo este bello sentimiento Si llevo en mi piel Las huellas imborrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena opción O seguir valiente defendiendo este bello sentimiento La finca... Sección de Típico Live, señores Volumen 2 Y señor Magic Sound en la casa DJ J.L. Cuando se quiere de verdad No existen límites para el amor Es un sentimiento profundo Y deja huellas en el corazón Necesito de tus besos y tu calor Amor es como el nuestro, no se olvida Difícil de sacar del corazón Y quedar embarcados en la vida Y quedar embarcados en la vida Y quedar embarcados en la vida Viene el corillo que a ella le gusta Se la sabe Chicas Quiere escucharla cantar ese corillo Se lucha por amor Cuando de verdad se quiere Quien lucha por tu amor Es a quien tu te mereces Se lucha por amor Cuando de verdad se quiere Quien lucha por tu amor Es a quien tu te mereces Mira la parte de las chicas Mira la parte de las chicas Tu puesto de amor Ya no me convence En el mismo error No caigo dos veces Eso Que olvides perdón Ya no es suficiente Guárdate ese amor Para lo siguiente Que yo no vuelvo a caer Seguro No me, no me, no me Ustedes pidieron su volumen dos No me Míxer va a estar incumpliendo Mi chiquita hermosa DJ Frank DJ Collins Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Ya sabemos las coberturas De todos los eventos típicos Mi hermano es Rafa Productions De todo el área de provincias centrales Edison Pinson Y como dice que, que, que Y no me quejo de nada en la vida Ahora que te tengo Y hoy si le ves Mi complemento perfecto eres tú Mi pedacito del cielo Que en la mañana me comí a besos Y con un te quiero Y alegre el alma Y así te canta Típico mix volumen 2 Y nuevamente dice Y no me quejo de nada en la vida Y no me quejo de nada en la vida Ahora que te tengo Mi complemento perfecto eres tú Mi pedacito del cielo Que en la mañana me comí a besos Y como un te quiero Y como un te quiero Que alegre el alma Sabrosura Mi pedacito del cielo Mi pedacito del cielo Así lo que hizo el destino Yo no planeaba encontrarte Fue toda una casualidad Se cruzaron nuestras miradas Tu dulce aroma se impregnó Y me llegó hasta la... ¡Demazo, demazo! Mi vida no tenía sentido Y entonces ciegaste tú Mi mundo se volvió perfecto Pude ver la luz Mixer Best Team ¡Ay, ay, ay! ¡Mixer Best Team, la marca! Podría decir que fue suerte Tal vez fue el mismo cupido El que una vez me abandonó Y causó una gran tristeza El complice que entre mis brazos Duermas y amanezcas Te has convertido en lo mejor Que me ha pasado en tantos años El culpable no he sido yo Quiero quererte tan... Y nada, parte de Sabrosura Toda mi banda, mi cuadrilla Mi Team Mixer Best Team José Nay Para que lo goces DJ Hop DJ Wonchi Johnny Clark DJ Cristian Teoribio Y aquí encontré Libero a ser DJ Colin Y en la animación El original DJ Frank Lixen Culpable solo quiero ser De aferrarte a mi vida Y de volverte adicta de mi piel De amarnos sin medidas Culpable de hacerte feliz Al resto de mis días Y de decirle adiós a un triste ayer Solo con tu sonrisa ¡Sí, señor! ¡Ay, mi amor! Bien la partecita que me gusta, oye Culpable porque en ti encontré La magia que me inspira Y de robarte un beso en cada amanecer Llenarte de caricias Perfecto no lo puedo hacer Por ti lo intentaría Si es mi condena amarte para siempre Voy a cumplirla ¡Mira la parte, oye! ¡Rigo Bartai! Sistema CTT Computer ¡Oye! ¡Oye! Es inocente el amor Que vino a unir nuestros mundos Culpable somos tú y yo Y aquella pasión Que vivimos juntos Contigo he vuelto a sentir La dimensión de un minuto Cuando estás lejos de mí Y empiezo a extrañarte Segundo a segundo ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! La inspiración Al maestro Cristian Zedonio Allá en el 7-2 ¡Arriba, capital! ¡Ay, Moreno! ¡Abajo a ver! ¡Oye con lo que viene! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Tema que dice! ¡El príncipe Del sentimiento Celcito Quintero ¡Y ya! ¡Tema que le gustan las chicas! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Ella soñaba con tener Alguien perfecto Que la valorara Y cuidara su cariño Para entregarle Todos sus sentimientos Tal me pensó Que había llegado Ese momento Ay, de vivir El más hermoso idilio Frente al altar Haciendo juramentos ¡Ay! ¡Island de Delicias! ¡Mao! Y los diamantes negros ¡Ay! ¡Magic Sound! ¡Magic Sound! ¡Gózalo! Estructura, luces, sonidos A nivel de provincias centrales ¿Y cómo dice que, que, que? Mentiras Las que mataron en su alma La dicha De sentirse enamorada ¡Ay! La ira La que le hizo perder la calma ¡Vamos! Contenta Ahora despierta en otra cama ¡Muy feliz! ¡Ay! De sentimientos Marisela Todas las unidades Capacitar Ella no va a volver ¡Ey! ¡Jamás! ¡Tira tu pasito, mami! ¡Tira tu pasito! ¡Ay! Cuando un sentimiento es traicionado No da lugar a los remordimientos Uno que se queda en el pasado Y el otro pasa buenos momentos ¡Tira tu pasito! ¡Tira tu pasito, mami! ¡Tira tu pasito! Y ella era joya ¡Tira tu pasito! ¡Tira tu pasito! ¡Tira tu pasito! Con el tiempo van cicatrizando Solita Todas esas heridas Que un día calcinaron Lo profundo de aquella Miren la partecita Que a ella le gusta Sufrirás, mi amor Yo quiero escuchar a la chica Con ese escoro Con cariño Para ti, Helena Ella se la sabe ¡Ey! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Ay! ¡Y se agujará! ¿Y cómo dice la chica? ¿Qué? 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 Vamos a poner en la mesa Se haga parejo Para las dos partes Uno da cariño y respeto Se haga lo mismo Y decimos nosotros Yo culpo a la naturaleza Que hace que el hombre Viva hipnotizado Ustedes con tanta belleza Hacen que uno Viva ilusionado ¡Ey! ¡Vilar y Navarro! Allá en la mesa De San Martín ¡Vuevamente! ¡Vuevamente, las chicas! ¡Dice así! ¡Qué! Vamos a poner en la mesa Se haga parejo Para las dos partes Uno da cariño y respeto Se haga lo mismo ¡Vuevamente, diciendo! ¿Qué, Nixe? Yo culpo a la naturaleza Que hace que el hombre Viva hipnotizado Ustedes con tanta belleza Hace que uno Viva enamorado ¡Bien enamorado! ¡Enamorado! ¡Ey! ¡Ay no! Mixer Best Team La nostalgia me deprime y ya no sé qué hacer Entonces sea la causa de esta inspiración Tengo dolido el corazón cuando te vas Voy a tener que hacer una Estoy improvisado, voy a tener que hacer una para no perder la costumbre Me castigas porque sabes mi debilidad Y la misma porque enamorada estoy de ti Te dedicaste a hacerme daño, también mentir ¡Ey, Cerrito Bertay! ¡Rafa Productions! Cuantas cosas en la intimidad que no gustaban Pues todavía más placeres Para no perder la costumbre, veo con la que viene Sorprendido de hacer que yo adoro que me hiciera daño La conciencia algún día te dirá que no queda en mí No quiero decir perdón No quiero estar fracasado Contigo todo ha fallado Me va a cambiar el dolor Acepto a veces perder Acepto cuando es mi error Lo justo cuando el dolor Viva con el placer No quiero decir perdón No quiero decir perdón No quiero estar fracasado Contigo todo ha fallado Me va a cambiar el dolor Yo se lo dije para no perder la costumbre Amor yo fui El que te quiso El que te amó El que te hizo El que te dio Todo el placer DJ Frank DJ Collins Dime mujer ¿Cuál que motiva me hiciste esto? Si yo llené todo el vacío Que había en tu pecho Vamos a sentirse despechado Sin estarlo Demasiado Amor yo fui El que te quiso El que te amó El que te hizo El que te dio Todo el placer Dime mujer ¿Por qué motiva me hiciste esto? Si yo llené todo el vacío Que había en tu pecho Que saco con ser sincero Si solamente a verte vengo ¿Qué hago con decir que tengo? Si yo no tengo lo que yo quiero Creo que dice Juan Torres Recuerdo que llegaste a mí Desesperada y destruida Y fue cuando te conocí Y lentamente llené tu vida ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay que el gusto! ¡Mi vida! ¿Y cómo dice qué? ¿Qué? Yo te amé Como un loco sin medida Y te brindé Lo más lindo de mi amor ¿Cómo crees Que yo me siento mi vida Si traicionaste A mi humilde corazón ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Sistema CCTV Compia! ¡Sí! Yo no te vuelvo a buscar ¡Ey! Tú no mereces mi amor ¡Ay! Yo no te vuelvo a demostrar Tú no tienes corazón Hice más un acuerdo para decir adiós Dásalo por orgullo, amando a malos dos Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y no el corazón Como llores acordeón, Nano Vargas Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres espía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro De la falsedad Y el pobre tonta que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas Desnudo en tu cama haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo que esto fue un error Tan solo una aventura ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro que finges el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí Seguimos en vivo, dice Que, que, que Marcelino Garra, chuli Sigue el coli Mixer Best Team ¡Que lo que hiciste a ti el Núñez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sentimiento! Acércate un poquito Que te quiero preguntar Si tú me has extrañado Como lo hice yo Baja la voz Que nos pueden escuchar Que amor es como el nuestro Nadie se puede enterar A escondidas espero esta noche Hacerte el amor A escondidas quiero recordarte lo que es la pasión El silencio ahora es tu mejor aliado Suelta mis manos que nos pueden sorprender Date la vuelta como si nada ha pasado Pero en tu mente grábate muy bien El silencio ahora es tu mejor aliado Suelta mis manos que nos pueden sorprender Date la vuelta como si nada ha pasado Pero en tu mente grábate muy bien A escondidas espero esta noche hacerte el amor A escondidas quiero recordarte lo que es la pasión Mi cuerpo ya reclama tus besos Pues ya te quiero y tu lo sabes Puede que nos castigue el cielo Pero este pecado lo vale Hoy es la que viene para recordar Son las inspiraciones de Marcelino Guerra Jr. Que inspiración Esto se llama Mixer Best in la marca BJ Collin, Adorichiral, DJ Frank Mi señor en vivo Que tengo otro amor Que tengo otro amor Que ya no se pienso que quemé tus cartas Y en el silencio en una noche triste Te arranqué del alma En esta tormenta digo tanto Para lidiar con mis días Ven, tócame el pecho Pa' que sientas como late una mentira Dicen que me olvidó Dicen que me olvidó Esa es mentira No me crean Hasta que le da el tiembla tiembla Cuando escucha mi nombre Y por ahí te escuchan Diciendo locuras Solo por el ojo Ese muchacho que vive cantando Yo ni lo conozco ¿Quién te va a creer Si hasta tu voz se quiebra Con nuestras canciones? Si yo sé que temes Que al estar con él Se te escape mi nombre Muchos se saben esta parte, eh Si dice que ya me olvidó Mentiras Si dice que borro mis fotos Solo son mentiras ¡Cántaselo nuevamente, Nixon! ¡Cántaselo nuevamente, Nixon! Si dice que ya me olvidó Mentiras Si dijiste que borro mis fotos Solo son mentiras Decimos tantas cosas Por aliviar el dolor de lo nuestro Ven, dame un beso si quieres ser nuestro Como se quema una mentira en los labios Sin el calling, sin el calling, sin el calling Mentira, mentira Inspiración Toda la cuadrilla está valente de CCTV Computer Rigo Bartóe Una más para la historia Tome tu joya Tal vez se está pensando Que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundí? ¿Qué cosa va a ver qué? Con un muñeco Me llenaste cariño Luego te marchas Vas a acabar conmigo Linda muchacha Siempre te hubiera dicha De ser feliz Pero con tu presencia Todo ha cambiado Y mi tormento inicia Cuando te vi Tan solo por quererte Soy desdichado Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Oye, oye Tan solamente fui el gordito feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca Y hubo un día Llegaste a mis brazos fácilmente Con tan solo un par de copas Y fuiste es mí Y ahora lloras De la mente ¿Qué? Te arrepientes No hay duda Mi amor Pero yo no me arrepiento de nada Ni esta Ni en la otra vida Si hay que sufrir Se sufre Ahora Cristian Ríos Yo sé que la gente se sabe de coro Oye ¿Qué lo dice? No eras para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Sin estar enamorado ¡Ay! ¡Como! Vaya lana aquí Los celulares del oeste Y como dice ¿Qué? 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 Tu amor No fue sincero Pero me lo disfruté Supieras Mi vida Cuanto anhelo Hacértelo otra vez Sabes Que suspiro por ti De nuevo Cada vez que te veo Pero tan solo Así, así, ¿eh? El gordito feo Ese muñequito Ese muñequito que te gusta a ti Uro sabrosura Una sabrosura Ese negrito que asusta, es feita pero a ti te gusta Ese muñeco que asusta, es feita pero a ti te gusta DJ Frank DJ Collins Cuando preguntes si en tu vida existen recuerdos de mi Se que diras que no, cuando le mientas a que está a tu lado, pidiendo ser feliz En otros brazos estas, por los caprichos y los lujos que te gustan vivir Que triste realidad, en la que llevas en los besos de otro, pero pensando en mi Inspiración de Víctor Sully Señores casi finalizando la gala tanda de la versión del típico mix Live Este fue el volumen 2 Y llevas en tu pecho, las marcas de este amor Que nos ataca distante, cuando hiciste situación Recuerda que de niña, siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias, dueño de tu corazón Mixer Best Team ¿Y cómo dice qué? Intentas olvidarme, pero extrañas el calor De todas las noches largas, cuando hicimos el amor Hasta cuando hay que esperarte, hasta cuando corazón Que decidas si es por él, o decidas si soy yo Y tienes tú el encanto infinito de mi ser El aroma perfecto a mujer, que a mí me vuelve loco Y tengo yo, el secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer Que a ti te vuelve loca Espero que hayan disfrutado lo que es la sección de Típico Mix Volumen 2 Ay, cuido que te equivocas al besarlo, mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo en tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Bueno, cerrando señores Gracias a todos los que estuvieran ahí en Sintonía Disfrutando lo que es el mix La NT-CCTV Computer Rico Bertay Rafa Producho Delicias Mal Magic Sound Conoce O'Q Y a lo que dice Juan Torres Porque te engañas mi vida Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que está extrañando mis besos Ay, chichito Ya no te engañas mi vida Que nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que te hace falta mi beso Ay, chichito 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 Ay, marrero Oh, oh, yeah Ay, chichito Ay, chichito Ay, no te engañas mi vida Si nada ganas con eso Sé que también te hacen falta Aquellas noches de sexo